En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que está encaminado a prohibir el matrimonio infantil en Colombia. En la actualidad se permite desde los 14 años. La iniciativa pretende reformar el Código Civil para eliminar la posibilidad del matrimonio con menores de edad. Esta importante iniciativa ha tenido el apoyo de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación y de varios congresistas y tiene como objetivo principal proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Dentro de los motivos radicados en la Secretaría del Senado, se encuentran que trae consecuencias negativas para los menores y aumenta la exposición a abusos. También se genera un abandono en la educación, incentivando así el ciclo de pobreza en nuestro país. Según un informe del Estado de Población Mundial 2020 del Fondo de Población de Naciones Unidas, las tasas más altas de maltrato infantil se registran en República Dominicana con un 36%, Nicaragua con un 35%, Honduras con 34% y Guatemala con un 30%. Colombia ocupa el noveno lugar con 23%. De acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro, de las escrituras públicas de matrimonios civiles que involucran un menor de edad, en Cundinamarca se realizaron 66 en 2019 y este año van 17.